¿Qué quieres preguntarme de Signo? No, que tú expliques, por favor, y a partir de ahora grabas, qué ventajas, no, cuáles son los peligros de WhatsApp y cuál es la independencia que tú dices que tiene Signo. A ver, WhatsApp y Signal en común tienen la gran ventaja que los dos encriptan mensajes entre la gente que habla en la plataforma y eso está fenomenal. Y eso es mejor que SMS y es mejor que Messenger, mejor que Skype, mejor que Viber. Es una cosa francamente buena. Ahora bien, la diferencia entre WhatsApp y Signo es que WhatsApp, uno, no encripta tu información de quién están los grupos, dónde está tu teléfono, con quién hablas, las fotos que tienes en el teléfono, los contactos, todo eso. Si quieren verlo, lo pueden ver. Además, WhatsApp pertenece a Facebook, que es una compañía que ha arruinado la democracia, por ponerlo suavemente. Mientras que Signal es una empresa pública de open source, en el que el proyecto está 100% financiado por donaciones públicas. y su única misión es una plataforma de comunicación segura con privacidad. Y su app está diseñada en todas las maneras que se puede para ser lo más seguro y encriptada posible. Mientras que WhatsApp empezó siendo así y luego lo compró Facebook y se lo está encargando. Me equivoco al pensar que a través de WhatsApp, Facebook también puede de alguna manera chupar no solamente los datos que tienen los chats, con textos y fotografías, sino información que haya dentro del teléfono, por ejemplo, los contactos. A ver, no pueden en teoría ver los contenidos de los chats, porque en teoría se encriptan entre personas. Pero hay un problema ahí. El problema es que como es una empresa privada y no les interesa la transparencia, no es open source, con lo cual nadie puede comprobarlo. Ellos dicen que es así y probablemente lo sea. Lo que sí que están haciendo, y es parte de cambiar los términos y condiciones, que es compartir tus contactos y toda la otra metadata con Facebook y con advertisers. Y eso a mí no me gusta nada. Y bueno, en Europa hay leyes y un poco de... Es un poco más difícil que se crean en Europa, pero no me fío nada de Zuckerberg. Eso es seguro que se las pasan cuando pueden. Con lo cual yo lo que haría es cambiar cuanto antes a Signo y darle el mínimo posible información a WhatsApp. Y bueno, pues hay gente que todavía usa Signo, pues el tipo de WhatsApp es mejor usar WhatsApp que usar Messenger. Pero si no podéis cambiar ese Signo, pues es una plataforma en la que no hay ningún interés comercial ulterior y en el que no sube nada del teléfono. O sea, te garantiza Signo que no van a subir tus contactos, tus fotos, todo eso. Nunca sale del teléfono. Bueno, en realidad se han tenido que inventar nuevos algoritmos de criptografía, de inscripción. O sea, han ido a buscar a PhDs que estaban investigando esto y han dicho, oye, queremos que trabajéis para nosotros para hacer este proyecto, para poder hacer un sistema de chat en el que si estamos los tres en un chat, el server de Signo, o sea, en la nube, no sabe quién está en el chat. O sea, es completamente encriptado, incluso quién está dónde. O sea, es lo más seguro que puede haber de todos los sistemas. Y esto es posible porque su única misión es una fundación non-profit que quiere mejorar la criptografía y la privacidad. Y, de hecho, es tan buena la plataforma que WhatsApp usa la inscripción de Signo parcialmente. Vamos, la versión de hace cinco años cuando WhatsApp todavía era una empresa independiente antes de ir a comprar a Facebook. Pero para que te hagas una idea de lo bueno que es Signo, es tan bueno que WhatsApp va, su sistema está en realidad basado en una versión de lo que usa Signo. ¿Una versión, perdón? Una versión de la criptografía que usa Signo. Se llama Open Whisper. Bueno, podemos cortar. Yo creo que ya lo has explicado muy bien. Gracias. ¿Por qué no nos pasamos a Telegram? ¿Te suena? Me suena a Telegram mucho. Sí. Y te voy a enseñar por qué no. A ver. Aquí está Telegram. ¿Veis Telegram? Sí, no lo he usado en mi vida. Aquí está WhatsApp y aquí está Signal, ¿vale? O sea, Signal, Telegram, WhatsApp. Ah, vale. Aquí están las columnas. Y en las líneas estas se pone, digamos, las features, ¿no? Entonces, esto, TLDR, does the app secure messages and attachments. Realmente solo Signal lo hace entre Signal, Telegram y WhatsApp. Pero vamos a mirar. Telegram tiene un problema muy serio. Que es... No son rusos, ¿no? No son... Este es. Que Telegram, por defecto, no hace nada de inscripción. Cambiarse a Telegram desde WhatsApp, porque WhatsApp ya está haciendo un poco de spying por la metadata, es como decir, ah, no funciona tan bien el cerrojo de la puerta, con lo cual voy a quitar la puerta. Te lo juro, no es una buena idea. Ya está, creo que has convencido, corta. Si lo quieres mirar, esta página es securemessaging.com, ¿vale? Securemessagingapps.com Está de bien.